con dicho mi gente pero que estén bien capítulo 7 de récord o ragnaros si son dos capítulos 18 en total o 19 perdón 19 en total capítulo anterior nos quedamos con que despertaron a el main del sumo el humano viene siendo un competidor de sumo contra chivas chivas de los cuatro brazos son nada vamos a ver qué pasa en este episodio espero que les guste no puedo gritar mi gente porque es tarde pero la emoción está sonada bueno que pasa en este capítulo pero ok tiene más de unas es de tiene varias esposas o que tiene unas cuentas tiene tiene un elefante de hija está guapo hay que decirlo ah con la pierna 48 técnicas básicas sino con una patada voladora le explotó la chola le explotó la chola totalmente entendible wow voto sangre voto sangre y vengo de nuevo ok eso es trampa tiene cuatro brazos estátiqueto este tipo está confundido no sabe este tipo no sabe lo que está pasando no lo detuvo lo detuvo lo detuvo puse la mano puse la mano se ve se ve que puse la mano dame un respiro nene ah no ha hecho tiene cuatro brazos con dos tagajos y con ha hecho no a lo loco no yo digo que esto es trampa porque lo acabas de hacer acabas de agarrarte con dos brazos y con los otros dos te puede dar y ahora y yo no yo creo que para eso es la volum a mí la 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 valquíria si 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 es que es que era un poquito de lógica sobre la valquiria el volum de la o sea el volum de él viene siendo la valquiria se transformó en sus músculos de su modo de historia sin su máximo wow este ok ok le tengo fe ahora sí ahora mismo este tipo está pero está más flaco no pero está más flaco no ahora está rellenándose de nuevo algo así mis rebeldes músculos wow con sellos desatados no papi liberó todo su poder chiva ten cuidado nene que esto una cosa se te va a este tipo se te va a pegar y te va a meter el centro no te me caigas encima trozo está cucándolo eh te han cobrado ni siquiera yo sé que pasará ojalá le espalda esos dos brazos y se quedan más que con dos jura 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 toma 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 mamá bicho papi se viene fuerte eh se viene con esto Cucuishimonji ¿Te dolió? ¿Te dolió, pendejo? ¡Rayden! ¡Nero un vergo tragón degenerado! Hay que ver, hay que ver Yo quiero que gane Chivo está bien jodido Pero normalmente cuando una pelea empieza Bien de un lado Termina ganando el otro Y esta tipo, ¿por qué brilla tanto? Hasta que yo no vea el final de la pelea No te le pegue, no te le pegue Dale, dale, dale Tomodashi, ojo Dale, dale Si le vas a dar puñetas Pero no le den break Va a pasar algo Se jodió Algo le hizo Le dio en la chugula ¿Cómo? ¿Con la cabeza? Yo pensé que le dio en el huevo Suave, nene Suave Es tan dura como la tuya Brother, ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado No canten victoria Antes de tiempo Ustedes no han aprendido eso Nunca en su vida Ahora Gato, rengo. No, papi. Papi, papi, papi. ¡Puma, pendejo! ¿Qué coño? Me quedo callado. Raider le dio un fuetazo, pero siguió. Es que tiene cuatro brazos, trampa. ¿Y si te limita a usar dos brazos? Oh, shit. Ya se está poniendo bueno. Ya se está poniendo bueno. Párteselo. Párteselo. ¡Sí! ¡Coño! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! El otro. El otro. Vamos por el otro. Es más, para que esté desbalanceado, el otro de arriba. Para que tenga el de abajo y el de arriba. Diablo, mira vaya como le dejo el brazo. Se lo dejo bien, jodido. Sí. Exacto, gracias a... A Volundry. ¡Qué rico, mano! ¡Qué rico, mano! ¡Wow! Espérate, ¿cómo que déjalo seco. No me digas que este tipo de absorber o algo. No joda que pueda absorberle los músculos o algo así. Y se repara el brazo. Eso sí es eso, mi gente. Me voy para el carajo. ¡Bien! 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 ¡Ay, pendejo! ¡Está guapo! ¡Es que decirlo! Shiba Ten cuidado, loco Ten cuidado con Shiba Está planeando algo Y tiene Tiene que ver algo con absorber Pero ten cuidado Papi está cargando el ki No lo dejes cargarlo No dejes que ese puño te desquiva Bien Esto es un truco ¿En serio? ¿En serio? ¡Uh! ¡Qué rico, puñeta! Mira ese brazo Eh... Te está cogiendo, pendejo ¡Mira lo nudillo! 1116 de nosotros ¿A qué se refieren? ¿A qué se refieren? ¡Uro, oro, 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 oro! ¡Muda! 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 Ese fue un puño nada más Un cabezazo Acho no deje Si Guerra Guerra de cabezazo Ahora Dame un beso Esta gente se está matando a cabezazo Puñeta tienen puñeta Puñeta se en puño Por favor peleen De verdad No a cabezazo Esto está estúpido Hacía miles de años Que no me sentía tan bien peleando Ok esta es su tribu o algo así Rudra Hermano o algo así Hermano Yo imaginaré que es hermano Primo Whatever Familiar Mejor amigo Algo tiene que ser Pero vi dos personas Con cuatro brazos Y ese flashback So nada Y esa fue la reacción El capítulo 7 De récord Ragnarok Si son dos Espero que les guste Les compartan Y suscríbete Siempre más Sayonara ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!